Bueno, la verdad que esta iniciativa se emparenta con otras tres iniciativas que ya ingresamos. Una se va a discutir hoy, que es el presupuesto participativo. La anterior sesión incorporamos un proyecto de ordenanza que tenía que ver con la transición de los gobiernos. Hay una, se está discutiendo en comisión, un proyecto de amplia convocatoria a las comisiones vecinales para discutir un nuevo formato que regule la actividad de las comisiones vecinales. Y el boletín oficial electrónico viene a crear un espacio de transparencia, de publicidad de los actos de gobierno y de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. Digo esto, estas tres, cuatro ordenanzas tienen que ver con una fuerte impronta de la gestión municipal para fortalecer la participación ciudadana y la transparencia de los actos de gobierno. Creo que en este boletín se van a publicar todas las ordenanzas, las normativas del Departamento Ejecutivo Municipal, los llamamientos a licitaciones públicas, de manera que el vecino va a tener, por un lado, acceso digital, ágil, rápido, a toda la normativa que desde el Consejo Liberante y el Ejecutivo Municipal se está produciendo y también un control y un conocimiento de en qué el Estado Municipal gasta, cómo se convoca a las licitaciones públicas, los proveedores también, esto agiliza, porque con ese acceso rápido y ágil van a hacer un seguimiento del proceso de licitaciones que convoca el Ejecutivo Municipal. Vuelvo a insistir, esto tiene que ver con la transparencia y se enmarca de la firme decisión del Intendente Adán Valde de profundizar todo lo que tenga que ver con la participación ciudadana y con la transparencia de los actos de gobierno.